Si hubiese temor dentro de una congregación, se evitaría el chisme. Si hubiera temor dentro de la iglesia, se evitaría la división. Y estos mensajes no tendríamos que tocarlos en una iglesia. ¿Por qué estos mensajes se tienen que predicar? No chismear, no mentir, no dividir. ¿Por qué se tienen que predicar estos temas? Porque no hay temor en la iglesia. ¿Quién es con anestesia o sin anestesia? Y cuando se provoca costumbre o hábito, es crónico. Es un espíritu crónico porque se acostumbró. Y el enemigo siempre te ofrece el mismo plato. El enemigo sabe cuál es tu plato favorito. Por eso viene y te ofrece el mismo. No te va a ofrecer otro. Te ofrece siempre el mismo. Porque sabe que a ti te gusta. Ya no podemos comer un rico pollito con arroz. Creo que es el menú. Pero escuchen. El enemigo también sabe cuál es tu debilidad. Por lo tanto, viene a ofrecerte la debilidad que a ti te gusta. Proverbios 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa. Hay que aborrecerla. La boca perversa. Hay que aborrecerla. O sea, cuando actuamos. Cuando hablamos. El salmo 147.11 Se complace Jehová en los que le temen. Se complace Jehová. Jehová se agrada. Jehová le gusta. De los que le temen. Jehová le encanta cuando el hombre le teme. Podemos pasar reunión tras reunión. Hoy hemos tenido una hermosa reunión. Pero si no hay un cambio, no te sirvió de nada. Si lo hiciste por emoción y lloraste por emoción, ¿la quieres con la anestesia? Si lloraste y si lo hiciste por emoción, no te sirvió de nada. Porque llegando a tu casa vas a cometer el mismo pecado que dijiste y veniste hasta acá y lo entregaste. Pero si no fue de corazón, entonces hay un pecado crónico y es falta de temor. No hace ser fiel y alejado del pecado. Otra vez, el temor me hace ser fiel y alejado del pecado. Otra vez, el temor me hace ser fiel y alejado del pecado. Otra vez su alma, el temor me hace ser me hace ser y alejado del pecado. Tiene el amor. Tenemos el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural peca continuamente. El hombre espiritual se aparta. Se aparta del pecado. El hombre natural siempre le gustarán las cosas naturales. Estoy hablando de la falta del temor. Pero el hombre espiritual se aparta. ¿Para qué? Para buscar santidad. Nosotros somos santos. Algunos no la agarren. Escúcheme. Santo es. ¿Usted es santo? Amén. Algunos no están convencidos. Usted y yo somos santos. Amén. Santo es apartarse. Santo es apartado de. Ese es un santo. Si tú te apartas de eres santo. Santo es apartarse de la maldad y del pecado. ¿Así? Eso es ser santo. Por lo tanto si te guardas y si te apartas eres santo. A veces nos juntamos con personas y nos corrompen con sus malas palabras. Las malas conversaciones corrompen las buenas costas. El chismoso ante. Los espíritus se buscan y se juntan. Amén. Los espíritus se buscan y se juntan. El chismoso exalto. El mentiroso en que llega atrasado todos los días los espíritus se buscan y se juntan. El hombre que no teme a Jehová nunca se va a juntar con un hombre espiritual. El hombre que no teme a Jehová se juntará con un hombre que Jehová es característica. Sigan. ¿Por qué? Porque no hay un temor de Dios. Los espíritus se buscan y se juntan. El chismoso buscará un chismoso. La chismosa buscará una chismosa. Díganlo, no? Así se le sale así que hay algo. El mentiroso buscará el chismoso el chismoso el chismoso buscará porque los espíritus se buscan el hombre espiritual buscará un hombre espiritual y se llenará. Hay un dicho que dijo ¿Viene con quién? ¿Querés? ¿Seré chismoso? Señor santo eso es eso. Amén. Los chismosos colocan la cara de chismos. ¿Para qué? Para que el hermanito o la hermanita se le acerque el otro chismoso y quiera saber qué le pasa. Para luego y colocan la cara hermano y como que están mal como deprimidos esperando al que venga otro le diga para soltar su veneno. ¿Sí o no? Los espíritus los espíritus se buscan y se juntan. cada vez cada vez que el hombre natural se aparte de lo de Dios vendrán espíritus hacia esa persona. El hombre natural necesita la revelación y el reino para poder sacar el espíritu ese espíritu hermano porque cuando nosotros no tenemos temor de Jehová viene el espíritu y se aposenta en la persona y ahí es donde vienen los problemas el temor de Jehová el temor de Jehová te hace morir el temor de Jehová te hace morir tú pecas por voluntad propia tú pecas por voluntad propia el enemigo no está el culpable ni los demonios ellos colocan la tentación ellos colocan el pecado ellos colocan que tú tengas falta de temor pero el que elige eres tú la concupiscencia es lo que tú no quieres saltar la concupiscencia es el pecado regalón que lo lo regaloneas y no lo quieres soltar eso está ahí en el corazón este se llama concupiscencia y la concupiscencia del corazón es lo que hay que sacarlo no se ve pero tú lo caricias temor a Jehová significa sacar editar soltar despojarnos despojarnos del viejo hombre y la vieja mujer las puertas hermano de entradas de demonios las causamos nosotros mismos las puertas de entrada de demonios las causamos nosotros mismos porque no las sellamos no las cautizamos no colocamos a nuestro alrededor ni brecha ni trinchera ni vallamos y por lo tanto vienen los demonios y entran y pueden pasar años y tú puedes seguir en el mismo estado pasado y tu pasado no te deja actuar en tu futuro ¿alguien está aquí? anímeme hermano ya que a poco van a ir a almorzar así que díganme un amén algo sí vénice 39 7 12 nos enseña la vida de José no voy a contar la historia porque la sabemos que como lector pero José fue un hombre temeroso apartado que resistió la tentación y José pudo vencer la tentación porque haría temor el hombre temeroso se aparta del mal y aborrece el pecado el hombre temeroso de Dios se aparta del mal y aborrece el pecado temer no es ser prudente temer hay una diferencia en que significa temor a Jehová temer no es un respeto temer no es respeto porque como has entendido que el respeto ha pasado toda la vida pecando y como no has entendido que el temor es temor a Jehová para no fallarme y para no recibir de Coro 9 28 o las bendiciones o las maldiciones ahí está cuando no hay temor recibimos lo contrario y cuando hay temor recibimos los beneficios a la obediencia temor nos aparta pecas continuamente porque no hay temor y eso es porque le tienen respeto a Dios temor significa temerle con temor y temor ¿alguna vez usted ha tenido miedo de algo? temer a Jehová es a causa de la gloria de Dios que causa sobre nosotros nos hace reaccionar nuestras mentiras mentalidad temor a Dios es un cambio de acción temor a Dios significa no llorar por emociones temor a Dios significa apartarnos de lo malo y la maldad temor a Dios significa temerle porque Él es Dios porque Él es Jehová porque Él es el yo soy principio y fin alfa mera el temor a Dios te hace apartarte y te hace buscar las cosas del reino ¿alguien quiere cosas del reino? te voy a hablar de un mensaje del reino escucha este mensaje en Mateo capítulo 13 verso 10 nos cuenta la historia de un sembrador muchos hemos escuchado la historia del sembrador que sembró sobre la tierra ¿correcto? y sembrando empieza este hombre a tirar la semilla estoy en Mateo 13 el verso dice entonces acercándose a los discípulos y le dije ¿por qué no saben las palabras? y Él explica por qué el verso 16 dice pero bien aventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen bien aventurados iglesia el oído bien aventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen ¿sí? verso 17 porque de ciertos digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veís y no lo oyeron y oír lo que oís y no lo oyeron muchos no entendían quizás esta palabra y miren hay un re imagina el verso 18 oíd pues vosotros la palabra del sembrador Jesús está explicando la palabra del sembrador aquí no hay una alegración que significa porque en otras parábolas no las entendía muchas parábolas que él las daba y los discípulos quedaban que me habrá querido decir pero aquí en este pasaje miren en esta historia él dice y da la enseñanza de una parábola parábola significa se asemeja a es una asemejanza de hay un dios que gobierna el mundo ¿quién es? satanás nuestro por eso es que sale con minúscula dios con minúscula corintios 4 4 4 en los cuales el dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos el cual el dios de este mundo según el entendimiento de los incrédulos ¿y qué pasa con nosotros hermanito? él según el entendimiento de los incrédulos ¿tú crees a dios? ¿y por qué el enemigo también te alcanzó? es porque no hay temor el temor cuando no hay temor es una persona que está en el mundo y es incrédula una persona que está en el mundo no cree a dios y menos tiene temor el temor por eso el dios de este siglo segó el entendimiento no vista no vista humana según el entendimiento de los incrédulos de nosotros que somos incrédulos a dios ¿por qué viene y acontece en este espíritu? sencillamente hermanito hermanita porque no hay temor de dios es mucho más real creo que pueda entender hermano si quiere que si está antes dormido trate de despertar un poco para que pueda entenderlo este reino el reino de los cielos es parte de que lo que dios dejó para que se pudiera el hombre tomar posesión y autoridad y soñar y gobernar y multiplicar y señoría lo visible es temporal más lo invisible es eterno lo visible lo que puedan ver tus ojos es temporal más lo que no ves permanece para siempre es eterno buscar buscar las cosas buscar el reino de dios prioridad buscar primeramente prioridad tu prioridad es lo primero la prioridad prima antes de tu necesidad buscar primeramente significa prioridad hermanito significa buscar el reino de dios la justicia para que toda la otra se añade lo visible fue creado por lo invisible lo natural fue creado por los hombres el cielo fue creado para gobernar la tierra pero cuando se produce eso hermano de lo que Dios ha hecho por nosotros que no lo entendemos se produce una falta de temor de dios es que nosotros somos un resultado de creación de dios somos ciudadanos del reino dios vino a colonizar la tierra colonizar significa tomar dominio y hacer que gente se expanda para tomar la posición del reino pues yo digo vaya y hagan discípulos pero para que dios pueda ser discípulos dentro de la tierra necesita ciudadanos nosotros somos ciudadanos del reino pero para que se produzca eso para que dios tome control dios necesita ciudadanos y ahí donde nos necesita nosotros lo dijo necesito gente que sea igualito a mi los te formó de la tierra pero viene del diseño del cielo Efesios 1.4 ahí te la aclaro luego lo que en el fundamento Efesios 1.4 según nos escogió ¿quién? de antes de la fundación del mundo de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin marcha delante de él usted existía antes de la tierra usted existía antes de la tierra también por la guerra salmo 90 1 y 2 señor tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde los siglos y hasta el siglo tú eres Dios por siempre mire Dios nunca hace algo igual nunca él es auténtico él nunca emita si te utilizó un día el otro va a ser mucho mejor y el otro mucho mejor y mucho mayor él nunca emita la bendición tuya anterior nunca la va a evitar si estamos recibiendo gloria de Dios lo que viene será mejor alguien dice un fuerte amén lo que es parecido a lo de Dios es una imitación y eso cuando cuando no hacemos lo correcto delante de Dios eso produce que no es un arrepentimiento verdadero por eso es que tenemos que andar en novedad de vida cada día tiene que ser diferente y Dios siempre nos da una oportunidad de arrepentirnos en la historia de Hechos capítulo 8 verso 9 y 13 nos habla la historia de Felipe cuando creyó hermano y empezó a predicar la palabra de Dios se acercó a alguien llamado Simón que ejercía la la magia y dice en Hechos capítulo 8 verso 9 y 13 que habiendo bautizado estaba ahí también Felipe y se convirtió ahí Simón el mar mire hecho 8 se convirtió Simón pero después veremos en el verso 18 19 en el mismo hecho 8 18 y 19 dice los apóstoles venían a Jerusalén y oraban y la gente se convertía y recibían el Espíritu Santo si hay Espíritu Santo en tu arrepentimiento es fenómeno clave y cuando vio Simón si tu hermano el poder que ellos tenían que tenían los apóstoles se le acerca a ellos también y le ofrece dinero el mismo que anteriormente se había convertido o sea se convenció pero no se arrepintió sería que el hombre tiene dos dos facetas hermano un momento bien después andamos por el suelo andamos tristes después andamos alegres estamos en el cielo después estamos en el infierno estamos eso es como doble cultura es como cuando Jesús dijo a su discípulo ustedes ¿quiénes creen que creen ustedes que soy yo? ¿quién creen ustedes que soy yo? le dijo a su discípulo y se levanta Pedro y dice tú eres el hijo del Dios Santísimo dijo verdad pues no te lo reveló carne ni sangre o sea Pedro dijo la verdad tres versos anteriores después de eso tres versos después de eso se acerca donde Jesús le empieza a reconvenir reconvenir significa porque anteriormente le estaba hablando de que iba a morir y iba a ser crucificado y él se lo dice a los discípulos entonces Pedro se acerca y le empieza a reconvenir o sea diciéndole a Pedro le dice a Jesús Pedro por ningún motivo te dejes matar Jesús reconvenir y Jesús le dice espero que no se lo diga nunca a usted apártate de mi Satanás y eso está en el mismo capítulo dos versos arriba que revelación hermanos no se lo reveló carne ni sangre dijo la gran verdad que ninguno siempre lo dijo otros dos versos de abajo lo reprende y le dijo aparte de mi Satanás ¿saben por qué pasa eso? porque en un momento está en un espiritual pero después cuando hagamos algo tiene que ser de corazón o sea arrepentimiento que el Señor empiece a trabajar en nuestra mentalidad voy a hacer voy a hacer el propósito de Dios es más poderoso que la opresión el propósito de Dios es más poderoso que la opresión digo conmigo el propósito de Dios es más poderoso que la opresión otra vez el propósito de Dios es más poderoso que la opresión propósito es anticipado a lo que viene cuando Dios te dice que te va a usar es porque te va a usar el propósito y la estrategia de Dios quiero hablarte de lo siguiente y ya me quedo expiación en el último capítulo 16 verso 3 ¿alguien ha escuchado sobre la expiación? nos relata la historia hermanos sobre Anón que subía al santuario y tomaba un becerro de expiación un carnero de bocau que lo colocaba para ser sacrificado y el sacerdote lo hacía solamente una vez al año ese se llama expiación o sea expiación era ser un sacrificio de ofrenda a Jehová para el pecado del pueblo una vez al año expiación número 8 Levítico 16, 29 dice y abrigiré vuestras almas para que sean perdonados sus pecados y sean cubiertos abrigiré vuestras almas para que sean cubiertos sus pecados sigan esto es pecado bienaventurados el pueblo sigan bienaventurado el pueblo por cuanto sus pecados son bienaventurado por cuanto sus pecados son expiaciones cubrir el pecado si estamos bien para eso expiación significa pecado es abierto expiación es cubrir el pecado romanos romanos 6 14 porque el pecado no se enseñaría de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia hebreos hebreos 7 18 queda pues arrogado el mantenimiento anterior a causa de la debilidad y su deficiencia queda arrogado a causa de su debilidad y su edificiencia eso está ahí hebreos 7 18 escucha atento Dios hace semilla Dios hizo una cosa dentro de una cosa Dios hizo semilla Dios hizo los frutos y hizo semilla y puso semilla puso una cosa dentro de una cosa puso una cosa dentro de una cosa y dentro de la cosa hay una semilla una cosa dentro de una cosa a ver que todavía son lo mismo pero no todavía para no terminar Dios Dios puso una semilla puso una cosa dentro y una cosa ¿ya le agarró? una una más una más Dios puso una cosa dentro y una cosa yo aquí saco la cosa yo no tengo aquí una semilla pero nada yo no tengo que una semilla la semilla produce esa semilla produce un árbol antes Dios puso una cosa dentro de esa cosa esa semilla yo aquí no veo una semilla yo veo un árbol porque es un árbol si yo la planto me va a crecer un árbol y va a haber ahí una cosa dentro de otra cosa por eso dice que yo puse una cosa dentro de una cosa hermano que yo hablo de la mentalidad apostólica traumática miren esto es una semilla Dios dijo yo doy una semilla pero estoy dando un árbol y cuando doy un árbol ya no es un árbol es un árbol tú eres más que una semilla tú eres primero un árbol y después vas a ser un árbol un árbol un árbol tú sí ¿sóno? su